John, últimamente he estado pensando en algo ¿En qué has estado pensando? Me gustaría conocer más personas ¿Más personas? Sí, me gustaría hacer más amigas Que sean diferentes ¿Diferentes? ¿Diferente cómo? ¿Recuerdas esa chica del video que te mostré? La de la batería Me gustaría que fueran divertidas y extravagantes Frank, te conozco hace 10 años Y apenas puedes hablar con mi hermana Eso es muy diferente ¿Y dónde conocerías a alguien así? Si no te gustara fiestas Ya sabes por qué No creo que encuentre a alguien así En ese tipo de fiestas Bueno, pero no estaría mal intentarlo, ¿no? Deberíamos ir al Note ¿Qué es eso? El video que te mostré Fue grabado ahí O estarás tratando de encontrar a esa chica, ¿verdad? No te diré nada No te gustar de encontrar a esa chica, ¿verdad? No te gustar de encontrar a esa chica, ¿verdad? No te gustar de encontrar a esa chica, ¿verdad? Gracias por ver el video.